En esta ocasión en Margarita and Dolphin Tix nos encontramos en la calle igualdad de por la mar en el punto creo yo con la mejor comida típica venezolana internacional aquí bueno están los mejores platos de pasta pollo mariscos carnes parrillas y toda la comida típica margariteña internacional está aquí en el punto creo yo ya sabes en la calle igualdad en por la mar el punto creo yo la gente más hermosa de la isla viene a comer aquí y los visitantes residentes visitantes al punto creo yo con los mejores platos de la vida hoy visitamos uno de los restaurantes más hermosos y deliciosos de aquí en margarita esto fue margarita and dolphin tix es por la mar en el punto creo yo ya sabes calle igualdad en por la mar con los mejores platos de la vida y